horóscopo de leo para hoy sábado 6 de julio de 2024 no cambies de posición al menos no de manera constante porque los demás perderán la confianza que han depositado en ti tu imagen externa mejora si no lo estropeas se acerca un momento muy favorable para establecer una relación sentimental muy prometedora contarás con el apoyo de las personas más cercanas aprovecha al máximo tus fuerzas ahora que las tienes debes avanzar todo lo que puedas en un camino en el que pronto aparecerá una pendiente muy pronunciada en nuestro canal tenemos el horóscopo diario no olvides darle a suscribirte